Una leyenda inmortal Furioso Producciones La marca patente del éxito Hola que tal mis amigos soy Lucela El día de hoy tengo una sorpresa para mi taita José Y les invito a todos ustedes que me acompañen a ver que sorpresa les voy a dar Vamos Qué bonitos zapatos Capaz si me compro para mí Ay no, no, ya mucho compro para mí, yo tengo muchos zapatos Para mi taita José voy a comprar un hito Una sorpresa voy a darle mejor hoy Bueno mis amigos ahorita estamos aquí para la sorpresa de mi taita José Voy a comprarle unas botas ya que anda solo con su bota amarilla ya Muy chichina ya Pásenme buenos días, ¿en qué le podemos ayudar? Muy buenos días, nos va a ayudar el hobby ¿Cómo está? Los tiempos que ha venido ¿Qué le puede ayudar? Aquí vengo a ver una bota para mi taita José ¿Pero tendrá la talla de él o no tendrá? Claro, tengo desde la talla 21 hasta la talla 44 Tengo lo que es con porro, sin porro Tengo lo que usted desee Sí, es que mi taita José tiene bien grande ¿Grande? Claro, bien grande, grandote Esto es una talla bien grande para él Aquí tengo toda la talla más grande La más grande tengo para vestir Tengo negritas, azules, blancas, amarillas De todo un poco Ha llegado al local usted más indicado El más barato y más... Más bueno Más bueno Con la mejor atención Bueno, bonito, barato y grande Ese, ese, ese Llegado al local supermarcas Joven, dame una bota negra Una botita negra A ver que la bota negra se ensucia pero no se nota O sea, tengo este producto muy bueno El mejor Está bueno pero está muy chiquito Quiero un grande Sí, porque tiene un grande Tiene este, no la deba Sí Un grande, grande Tengo por este ladito de aquí Cuatro por cuatro Sí, sí, sí De verdad, cuatro por cuatro Miren, no me he tomado Cuatro por cuatro Con porro y tengo hasta la talla Cuarenta y cinco ¿Este se aguanta o no? Claro, todo terreno Entonces ahora sí voy a llevar a ver Tengo este modelo Este es el mejor producto Cuatro por cuatro ¿Y el otro dónde está? Ese le tengo por adentro Ya le traigo el par Este, quiero el par Como ahora ya pedí la bota Ahora tengo que darme el par Pero de noche sí, sabe Sí, sí Tiene grande Tiene, no tiene tan chiquito Ojalá lleve bien A ver Tengo esta Como delito grandecito Este sí ha de ser Este, este ¿Ya cómo está? ¡Ay! Está muy grande y pesado Como usted mismo quiere Para allá Conmigo mismo quiere Ya Yo mismo voy a llevar ¿Ya cómo está? Este está a un precio baratísimo ¿Ya cómo está? ¿Dos dólares? Un poquito más altito No tan baratito Está el chiste nomás La ciencia del negocio Claro, pues también tengo lo que es Ternos de baño Tengo zapatos escolares Tengo lo que es sandalias Tengo lo que es interiores, exteriores Tiene de todo Todo, hilo, todo Hilo, todo Hasta para que utilice de las noches preservativos ¿Preservativos? ¿Solo tiene? Sí, tiene todo ¿De todo tamaño? Exteriores, interiores De todo Depende de cómo tenga su marido No, usted tiene un pesadero grande Un pesadero Claro, claro Grande, grande Ya Entonces también Si es 44 Debe ser grande Eso Y un hilo para mí también Rojo, por favor Rojo, blanco, azul Pasión Sí, rojo, pasión Y ve, usted te sabe Tengo interiores, pelotitas Sus guardias ponen igual rojo, pasión Claro Hasta ella ¿Y usted qué vende? ¿Ahora es mejor? Depende de la ocasión Claro Ya, así es ¿Y cómo está? Ya deme Bien rebajadito Con centavitos Somos el precio más rebajadito del mercado Ahora sí Deme Pero ahora sí, mamá ¿En dónde estamos? ¿En qué es más? Estamos Nos ubicamos al frente del mercado modelo Entre la Tomás Sevilla Y Juan Benigno Bel El local más rebajadito Y con la mejor atención Esa parte Sí, los de todos De todos Atienden con mucha paciencia Con toda la paciencia del mundo Así me manden a ver seis veces Así estoy Allá Ahí sí, amigo Tienen que venir Todos de Maquial Mercado Modelo Claro Mercado Modelo Tenemos todo Botas, todo Entre Tomás Sevilla Y Juan Benigno Bel Ahora sí Estamos a la orden A ver ¿Ya se dejó mi vuelto? Claro Ahorita le entrego su producto Y su botita A ver Tiene su facturita Y su cambio Se ha cobrado bien Claro Oiga, joven Esta caja ¿Qué está? Este es lo que tengo Preservativos Tengo de ¿De talla grande O solo pequeño? ¿Para quién? ¿Para Taita José? Para Taita José Quiero grande Igual que la bota Igual sí es Sí tengo aquí Pero tiene muchas cosas bonitas Boyas, interiores Exteriores De todo un poco Vecinas Muchas gracias Saludar a Taita José Ya, hasta luego Hasta luego Pase muy bien Hijo de ploma Hijo de ploma ¿Dónde también irá la patrona? También que me voy a la ciudad Me voy a la ciudad Solito me deja aquí trabajando Hijo de ploma Hijo de ploma Hijo de ploma ¿Qué está por acá? Voy a hacer por allí Hijo de ploma Queriendo picar la abeja también Hijo de ploma Mejor voy a prender rápido El motor Hijo de ploma La misma Está llegando la patrona ¿A dónde está? Algo estaba haciendo Hijo de ploma Algo estaba haciendo Mejor voy a prender rapidito El motor Hijo de ploma A mí me quiere ver Las huevas El motor también Hijo de ploma Hijo de ploma Hijo de ploma Sudando Uno pobre ni agua No me viene a dar Hijo de ploma ¿Cómo que? ¿Cómo que no quiere prender? ¿Cómo que me quiere borlar A mi huevón? Oh no Yo que soy Sansón Nada mismo Hijo de ploma Sudando Hijo de ploma Aquí tengo que trabajar Ay mi taita José Trabajando está Por eso les quiero Pero puedes que mereces la sorpresa también. ¡Ya acabas de enojar! ¡Jua de ploma! ¡Ya estoy sacando la madre! ¿Por qué no vienes breve? ¿Dónde te demoras? ¡Jua de ploma! Todavía a mí controlando. No me hagas enojar. Yo vengo con amor ahorita. Ay, Diosito lindo. Patrona querida. ¿Qué vas a caer? Cuidadita, que para eso te vas a echar la niñada a la ciudad. Ven acá, dame la mano. ¡Jua de ploma! No avanzo a prender esta máquina, mija. No avanzo a prender. Chuta, yo diciendo que todo avanza. ¿Cómo no vas a avanzar a prender esta máquina? ¡Sudando, hijo de ploma! ¿Pusiste gasolina? ¿Gasolina? ¡Claro! ¡Pues utilizamos gasolina! ¡Jua de ploma! Tú sin mí, no sé qué sería de ti hoy. Disculpa, disculpa. Lo que pasa es que la abeja me viene a querer... Quieres dar quiño conmigo. Mejor que la abeja te he fijado. Por eso le mandé por ahí, hijo de ploma. Me he olvidado, pues le pones la gasolina, hijo de ploma. Ya voy a traerla por... Ojalá le calce. Ojalá me lo traigo muy chiquito. Ojalá. Pero ya, agua de la sorpresa. ¿Eh? ¡Ay, hijo de plomas! ¡Qué mudo que soy, no! A veces... A veces como que soy demasiado viejo. A veces como que pienso que eres pilas, pero... Me equivoco. Tenía que poner la gasolina, por eso vengo llevando de adentro la gasolina. Ya, ya, ya te trajo una sorpresita. ¿Eh? ¿Sorpresa? ¿Quieres ver? Claro, quiero ver. Espérate, déjeme matar un ratito. Y... ¡Jua de plomas a la vez! ¡Ay, es acá! Es el baile. ¡Qué sorpresa! Me traje este de la ciudad, hijo de plomas. Yo creo que ha de haber caído... De repente... Un carro. ¿Eh? Abre tus ojos. ¿Abro mis ojos? Sí. ¿Ya estoy abierto? ¡Saca! Digo ese poncho. Es que tú me dices, abre los ojos. Mira, a ver. ¡Julebra! 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 ¡Jua de plomas! Diosito lindo, ha caído bota. ¡Ah, Dios mío! Estaba bien pensada. Estaba cansada también. ¿De dónde me traes estas lindas botas? ¡Qué maravilla! Déjame darle un beso. ¡Julebra! ¡Muah! ¡Hijo de plomas! Si, Dios te da un beso a mí y dar beso a la bota. ¿A usted? ¿Cómo voy a dar un beso a usted? Ya todas las noches estoy mochando... ¡Pero, hijo de plomas! ¡Así mismo es! ¡Tu talla, Chag! ¡Mi talla! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a probar, Paxtona! ¡Vamos a probarlo entonces! ¡Claro! Mejor Dios lo paga, tienes que decir. Claro, Dios le pague a Chenita, que ha venido a traerle el regalo, hijo de ploma. ¿Qué está suenando, Bea? Este motor ya está oxidado, bañado. ¿Oxidado? Cuando algo está oxidado, así suena. Todas las noches en la cama suena así. ¿Qué está oxidado, vuelta a él? Así, pero es. Hijo de ploma, ya me está tentando. Vamos a probar rápido. Vamos a probar rápido. Esta es mi chava, toma. Venga, ven. Cuidado. Va bien, el pie te estoy diciendo. Duro mismo estoy poniendo, duro mismo. Puede ploma, vea. Ay, yo voy a dormir, ya estoy cansado de acabar dormiendo. ¿Dormir? Sube esa bota, mira cómo está. Sí, puede ploma. Gracias por eso que has venido comprando la bota. Es que no ves que cuando te ponen zapatos negros, ropa negra, así esté sucio. No sé, no sé. ¿Cómo te explico? No se ve. Claro, no. ¿Qué más hemos parecido a mi tú? Sí, sí, mejor. Has venido a comprar de buena elección, has dicho. Les corto el cuadro. Yo siento lindo, mira. Todo es a bota. ¿Qué estás confundida? Mira, ¿dónde queda mi pie? Mira, ¿dónde me queda? Has venido comprando grandote. ¿Qué estarás andando? Mira, ¿cómo van a andar así? Los hombres ahí en el barrio me van a reparar. ¿Cómo van a burlar? Porque a mí me han dicho que cuando el cariño es grande, el pie también es grande. Cuando el cariño es grande. El cariño es cariño. Cuando uno se da cariño, da con amor ahí hasta... Ah, no importa si el cariño es así también. Sí, hasta el... Chiquito el pie. Sí, el cariño se engrandece. Claro, el cariño se engrandece. Cuando uno se da con amor, el cariño se agrandece, se hace grande. ¿Y cómo estamos pensando? Pues comparando con pie. ¡Ay, qué bonito! Con el cariño. Yo dije que tu cariño es grande. Pero ahora me doy cuenta que ha sido chiquito. Por eso digo, pues cuando uno está concentrado, dando el amor por sincero, el cariño se engranda. Ya, ya, yo estaba feliz ya. Confundida. ¿Ves? Que para ese payaso voy a andar con esa... ¿Iras a cambiar por ahí en la tienda donde has comprado, hijo de ploma? Tú vas a ir a cambiar. Yo ya me fui a comprar. Ahora tú di, yo vengo y ya te doy la factura. ¡Ay, qué bonito! ¿Viste donde es el lugar donde sabemos comprar mismo? Ahí, frente del mercado modelo, ¿fuiste? Ay, vengo comprando. Ese joven me viene atendiendo. Quiero vender preservativos también. ¿Preservativos? ¿Qué son esos? No conoces. No conozco. Mucho mejor. Sí he escuchado. Espérate un ratito. Sí he escuchado esa cosa que dice preservativo. Pero acá nosotros tenemos hasta... Hasta, ¿cómo se llama? Hojita de... ¿Fonda de bonay? No, no. Fonda de bonay. Esa tontera que también será... ¿No funciona? No, fonda de bono podemos poner nosotros cuidar acá. Hasta podemos así enrollar así con hojita de maíz. Claro, seguro ahí amarrando dur. Ya, vamos, vamos. Vamos a estar comprando hojita de... ¿Cómo es que? Preservativo. ¿Y acá tú trabajaron, acabaste? Ya, ahorita voy a ir a fumigar para quitar toda esta mala hierba que está acá. Ya vamos, vamos, ya cocinaste. Pero déjeme poner la bota. Ya cocinaste, digo. ¿Cocinaste? Vamos a cocinar. Cocinar, hijo de pluma. Déjeme poner ahí la bota. Otro día vamos a ir a cambiar. Ahí donde mi amigo. Ningún otro día más. ¿Qué es que esto? Se mandó. Acabas de fumigar. Se mandó saludando. Se mandó saludito a mí. Porque ese muchacho a mí me conoce. Él nos va a mandar salud a ti, dice. Además, mujeriego, dice. ¡Vamos, hijo de pluma, mujeriego! Yo dije, ofrecerás, dije, esas cosas de preservativo. Manda de ofrecer. Anda, cocinado, anda a prender la olla. Yo ya voy, voy a... Todavía. Ah, por aquí tengo que acabar con el motor. Ni tú vas a prender. Tú vas a, como te digo, prender. Claro, pues ya todo se aprende. ¿Soy yo? Claro. Entonces yo voy a seguir cocinando. Ay, hijo de pluma. Para eso me he quedado aquí, Diosito. Para eso me he quedado. Tengo que ir a cocinar. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a cortar hierba. Todo yo mismo, hijo de pluma. Este domingo voy a ir a cambiar las botas. Mejor me voy nomás. Me voy nomás a seguir cocinando, hijo de pluma. Ay, esta pendejada no vale. Ya pongo gasolina de a mí. ¿Qué más quiere esta huevada de motor? Una vez más, vamos a intentar. Una, dos, la tercera es la vencida. ¡Sí! Ay, no. Esta sí era la vencida. Por eso digo, es la vencida. No puedo ir a cocinar. Él mismo va a hacer esto. Duro. ¡Básanelo! Una leyenda inmortal. Furioso Producciones. La marca patente del éxito.